¿Paste a mí así? Yo no. ¡Estaba muerto! Bueno. Te instalaremos en la comisaría. Quedé muy sorprendido a saber que Bárbara por fin no estaba muerta. Andá de parranda. Así que, no pude comentar. Te había gaseado, Bruno. No te preocupes por nosotros ni te sientas responsable. Ups. Luchamos contigo, no para ti. ¿Entendido? Me alegra que hayas vuelto. Cash, encontré a Bárbara. La llevo a la comisaría. ¿Está viva? Gracias a Dios. ¿Qué hay de Gordon? Lo tiene el espantapájaros. Es una broma, ¿no? Lo recuperaremos, Cash. Bien, le decía que estaba muy... Yo quedé completamente sorprendido al saber que Bárbara no estaba muerta. Realmente yo pensaba, Juan, que realmente había muerto cuando se había suicidado. Y lo de... Y la episodio anterior, lo de... Lo de los caballeros de Arkham. Nunca pensé que fuera Jason, man. ¿Dónde está Tim? ¿Está bien? Lo dejé en el estudio. Está bien. Bárbara, me alegro de verte. Hola, Aaron. ¿Qué tal? Bárbara me dará una mano. Lo que tú quieras. ¿Ahora trabaja para ti? Vaya. ¿Pero qué te digo? Todos lo hacemos. Bien, veamos. Me conectaré a la computadora de la torre del reloj. Deberían actualizar estas máquinas. Bien, hecho. Rayos. La gente del espantapájaros llegó. Están desactivando el servidor. Copia los datos de la computadora. No puedo. La milicia nos corta el acceso. Perdí la conexión. Necesitamos esos datos para encontrar a mi padre. Yo me encargo. No puedes ir allí. Te estarán esperando. Por favor. ¿Qué pasa, mozón? Tantos años y aún tengo una debilidad por Bárbara Gordon. Fíjate que a veces yo tampoco siento las piernas. Buen sarcástico. La torre del reloj es toda tuya. Dale. Tengo que ir a sus servidores. Están sacándose una foto. ¿Quién no se sacaría una foto al Batiboy? ¿No? Aunque fuera Paco. ¡Dios! ¿Qué está haciendo? ¿Pero qué hace? ¡Está justo detrás! ¡No pares! Tal vez estás esperado. ¿Crees que el espantapájaros podrá acceder? Oh, shit. Hay un francotirador justo ahí. ¿Cuánto hay? ¡Ven, ayuden! ¡No dejen que ese bastardo nos atrape! Hay que despejar esta zona primero, guan. ¿No creen que a Batman le guste que rompamos sus cosas? ¿Vaya, en serio? No, hombre, piensen todos los maldisecretos que son estos. Veamos. ¿Qué tenemos? Tenemos a un tipo que controla el dron. Tengo que acercarme más. Todo que Batman esté impresionado. Vamos. Hackealo. ¿Qué le pasa a ese dron? Si hay un guardi... Si hay un... Espero que no haya ningún médico, güey. Pues si hay. No, no hay. Un puro enemigo armado. Voy a reanimar a este hombre. ¿A quién? ¿Dónde? Estamos fuera. ¡Rápido! ¿Quién va a reanimar a quién? Ahí viene. Ese es mi peor enemigo. Oh, shit. Vas a morir. No lo hagas. ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? Ya, ese era el más peligroso de él. Porque siempre reanima a los guanes. Ya, vamos. Uno por uno. One by one. Voy a ver al caído. Yo te cubro. ¿Qué le pasó? Ni yo qué sé. Quizás se cayó. Quizás fue Batman. ¿Crees que está aquí? Puede. Sí, ya estoy al día. No podemos hacer nada por él. Dispérsense. Hay que vengarnos. Colocando torreta. A ver si está bien. ¿Dónde está? ¡Afuera! Sí, nos vemos ahí. Cielos. Batman acabó con el del ametrallador. ¿Qué hacemos? Tal vez recibió un tiro. Puede que esté herido, ¿no? Espero que sí. A este le dieron una buena paliza. O nos concentramos o somos los siguientes. ¿Está bueno una torreta? Torreta desplegada. ¡Córrese! Maldición. Tus pupilas se dilataron por el desesperado y agotador esfuerzo de captar lo posible en la oscuridad. Tus músculos se tensaron, expectantes ante el momento del golpe. La sangre abandona tu piel para concentrarse en funciones más esenciales. Quizá lo sentiste. El escalofrío del miedo. Voy a tener que bajar. Vives, comprobarás que la neuroplasticidad aumentada le permite a tu mente recordar cada detalle de este encuentro con una claridad inusitada. Recuerdos puros, perfectos, momentos de terror, cristalizados. ¡Se fue por ahí! ¡Se fue por ahí! ¡Se fue por ahí! ¡Se fue por ahí! ¡Esto está ahí en el suelo! ¡Miren debajo! ¡No vas a huir de mí! ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? su mente quedará sumida en un estado de miedo permanente un mecanismo de pánico que al menos es un par de vos nos dará de la verdad en plena noche aferrándose a las sábanas y llorando con niños oh no se me dio que está la torreta weon este ha sido el peor WTF WTF no 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 antes de que termine la noche vamos por ese servidor ya puedo reconectar los servidores la consola de control está en el piso superior esto esto fue un poco más difícil de lo que esperaba en toda casa oráculo la torre del reloj es segura estás conectada al sistema central grandioso bien parece que perdimos unos servidores tardaré un rato en recuperar todos mis datos pero debería haber terminado para cuando llegues aquí mientras tanto quizá quieras ir a la señora de ciudad gótica el reportero ese Jack Ryder fue allá siguiendo una pista Cash intentó detenerlo pero Ryder se puso a gritar sobre la libertad de prensa en serio hay una nueva misión Jack Ryder metió la nariz en algo peligroso y terminó en la señora de ciudad gótica debería localizarlo no es un pulser lo que va a sacar de esto todo lo que va a ir todos preparados torretas activadas no podrán acercarse por aquí acabaremos con él esa torre del reloj es una de sus bases seguro que viene por aquí no, si no quiere que lo maten quizá ya no aguante la presión quizá quiera que le hagamos el favor mis queridos hermanos mis queridos hermanos ¿quién os ha interrumpido el ritual? Batman ¿eres tú? S-s-sácame de aquí Esta tierra es sagrada, infiel No perteneces aquí Pero Dios te envió para que me bañe en tu sangre también Hijos míos El diablo llega vestido de negro ¡Asesínenlo en el acto! ¡Deprisa! ¡Se acerca la hora del sacrificio! ¡Rostízalo! ¡No terminarás en silla de ruedas! ¡Nada! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Qué saca, levantado! ¿Por qué? ¡No! Hijo de fruta ¿Por qué? No le pega, ¿verdad? ¡Que el cielo aplaste al demonio! ¡Vamos! ¡Hasta en tu propio programa! ¡Lo que sea! ¡No deja que me vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Mejor caer, no! ¡Conozco la verdad! ¡Ahora verán la hoja rajarle la garganta! ¡Y a mí bañarme en la inmortalidad! ¡No me hablas, por favor! ¡Silencio! ¡Tus gritos caen con semilla en tierra pedregosa! ¡He afrontado la muerte más veces de lo imaginable! ¡Yo seguiré aquí cuando seas pasto para los gusanos, Batman! ¡Ciudad Gótica será mía! ¡Ahórrame el sermón! ¡Llegas tarde! ¡Ah, es broma! ¡Creo que tengo mi historia! ¡Ya está, Batman! ¡Esto me llevará a la cima! ¡Mi propio programa! ¿Eh? ¿Quieres ser mi estrella? ¡El auténtico Batman! ¡Tu historia! Voy a llevarte a la comisaría. ¡Vid!!! ¡Llegas tarde a lateraisadt a la suerte de la Hollywood으니까ca!